¡Bienvenido! ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos una vez más a Tacón Quitado, su programa preferido de todas las tardes. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Por Mega TV! ¡Eso! Además, a Tacón Quitado, chicos, esto es una maravilla. Mira, es un programa que te entretiene, te informa. 100% vaginal. La pasas riquísima, 100% vaginal, como dice aquí la negra. Y hoy tiene que prestar muchísima atención. ¿Por qué? Vamos a hablar de cosas interesantísimas. Por ejemplo, de los productos de dieta que se han convertido en un veneno para tu cuerpo, así como lo oyen. Principalmente el azúcar de dieta, señores. Así que, si eres adicto a ese paquetico de sacarina, no te muevas porque hoy sabrás el daño que nos hace. ¡Qué buena información, Alba! Y además, amigas, por estar siempre con nosotras. Hoy te daremos unos consejos muy útiles. Se te cae el cabello, siente que lo tienes muy maltratado. ¿Quieres mantenerlo sano en este caluroso verano? Pues un especialista te dirá qué hacer. Así que, no te despegues de ahí, Tacónera. Y, mi gente, también estarán con nosotros tres actores de la obra José el Soñador. ¿Quieres saber cuál es el verdadero sueño de José? Pues ahora comienza a Tacónquita. ¡Ay, chico, pero qué maravilla! Bueno, muchísimas gracias por toda esta información tan importante que nos tuviste, Richard. Ajá, pero tú te quedas aquí conmigo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Tú quieres conocer el sueño de José? Claro que sí. Ah, pues entonces no te muevas, te vas a quedar aquí con nosotros porque al regreso vas a saber tú y todos los que están viendo este programa quién es y qué fue lo que soñó. Así que, ya volvemos. Ya estamos de regreso, señores, con Tacón Quitado. De verdad que para mí es un honor, un privilegio tener a tres actores y, además, ser precisamente yo quien los entreviste. Bienvenido, de verdad, a nuestro programa, a Carlos. Hola. Carlos, Carlos. Bowers. Bowers. Carlos Castelú, que me tocaron unos apellidos. Presente, ¿qué soy yo? Presente. Y Ariel Nam. El único, el único que no es Carlos. El único que no es Carlos. Muy bien, bienvenido. Para nosotros es el honor, muchas gracias por el espacio, de verdad. Oye, les ha ido tremendamente bien en tu show. Ay, sí, gracias a Dios, nos va chévere. Y yo, por supuesto, trato de agarrar los segmentos que más, tú sabes, y entonces mandé a las niñas a que se fueran para otro lado para quedarme sola con ustedes. Venimos con miedo. Claro. Pero no, tranquilo, como digo yo, que no te va a doler. Pero yo no traje calzones. No traje calzones. No traje calzones. No traje calzones. Yo pensé que era a calzón quitado. Pero tiene tacones, ¿tiene tacones? Un poquito. Ah, bueno, está bien, también es válido, también es válido. Oye, Alma, pues nuestro propósito básicamente es invitarte a una obra de teatro extraordinaria que va a ocurrir este fin de semana en la ciudad de Miami. ¡Qué maravilla! Que se llama José el Soñador y aquí el señor Bowers es el protagonista. Tú eres mi José el Soñador. José. Vamos a rodar un video, señores, que vamos a ver unos detalles de lo que nos está contando Carlos. A ver, a ver. Estos son, estos que acabamos de ver son... Los ensayos de José el Soñador que va a ocurrir en el Day County Auditorium este fin de semana, ¿verdad? Además, es un show musical. O sea, Broadway no es el único sitio donde puede haber un show musical. ¿Por qué? No, de hecho viene de Broadway. En inglés es Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Y en español es José el Soñador. Y lo estamos poniendo aquí en español para toda la comunidad hispana. ¿Cuántas personas intervienen en el montaje? Somos cerca de 20. Con más bandas. Pero más la banda, tenemos banda en vivo. Tenemos banda en vivo, orquesta, está increíble. Se vienen con todo. Fíjate que nuestros productores son Lorenzo Lebrija y Arturo Morel, dos jóvenes que están entusiasmadísimos por hacer teatro en español. Mucha gente que vivimos en la ciudad de Miami, la ciudad del sol, nos quejamos de que, oye, solamente hay puro antro, puro bar, pura discoteca y no hay teatro. Y no están pasando cosas. Y sí están pasando cosas, Carlos. Y sí están pasando cosas, exactamente. Yo acabo de terminar Monólogos de la Vagina, que fue un éxito increíble. Y te fue súper bien. Estamos haciendo Monologando, está La Lupe, la reina de La Lupe. Están ustedes ahora con este show increíble. Pero en este caso de José el Soñador es una megaproducción al estilo Broadway, 100% en español y altamente recomendable para toda la familia. Y fíjate, vamos a tener únicamente cuatro funciones. Exacto. Que es el viernes estrenamos a las 8 de la noche. Los boletos los pueden adquirir ustedes en Ticketmaster. Perfecto. O en el teatro del Day County Miami Auditorium, ¿verdad? Ok, y es para, por supuesto, para todas las familias. Para toda la gente. El sábado a las 13 y a las 8, el domingo a las 3 de la tarde. Ahí vemos en sus pantallas nuestro póster de promoción que puede ver por todas partes José el Soñador. Bueno, señores, pues nada, con esta maravillosa información, además ya viene el fin de semana, pónganse pilas. Es una obra maravillosa que ha tenido unas críticas increíbles a la gente que ha visto los ensayos. Y así que nada, nunca es tarde para soñar. Exacto. Así que este es el mejor mensaje. Oye, Alba, y los boletos están sumamente accesibles, o sea, puede ir toda la familia, y hay promociones, y bueno, los invitamos. Ajá, ¿el precio más o menos es de cuánto? Mira, si ustedes adquieren en este momento para los invitados de Atacón Quitao, les damos 2x1 por internet. Ah, bueno, para los que llamen diciendo que están llamando de parte de Atacón Quitao, tienen un 2x1 en la obra José el Soñador. Exactamente. Gracias, gracias, de verdad. Ten con que auditorio este, 29, 30 y 31. Pues ahí estarán, no se la pierdan, señores, y ya volvemos con más de Atacón Quitao. ¡Era! 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 ¡Era!